Tenemos al aspirante a la Alcaldía de Santo Domingo Norte por el Partido Revolucionario Moderno. Julio Encarnación, él califica el discurso de la cuenta de rendición del presidente como una locución meramente reeleccionista. Entiende que al mandatario se le olvidaron, o se le olvidó rendirles cuentas a la sociedad dominicana sobre los temas que verdaderamente le afectan. Entendemos que el presidente de la República lo que hizo fue un relanzamiento de la reelección hoy, ofendiendo el salón solemne de la Asamblea Nacional. Los diputados, los invitados y los senadores estaban durmiéndose. Ustedes lo pudieron ver en la prensa. No había entusiasmo en el discurso. Las declaraciones de este dirigente del PRM fueron ofrecidas durante un recorrido que realizó por el área de Villa Bella.